Nunca te duermas con sed Era la frase que mi abuela me decía antes de dormir Y me servía un vaso con agua Nunca te duermas con sed Probablemente tus abuelos también te lo dijeron Siempre tuve la curiosidad de saber por qué mi abuela decía eso Así que un día le pregunté y su respuesta me impactó Mi abuela me dijo Cuando te duermes teniendo sed Tu alma sale del cuerpo Y comienza a buscar agua por toda la casa Y si no la encuentra Comenzará a caminar por las calles Alejándose de tu cuerpo Y así seguirá caminando Hasta encontrar agua Posiblemente en un río Este viaje puede ser peligroso para nuestra alma Porque puede perderse Hasta el punto de no encontrar el camino de regreso al cuerpo Y quedarse atrapada en una dimensión desconocida Por eso es que hay varias personas que se quedaron dormidas Y nunca más despertaron Cuando nuestra alma hace este viaje El cuerpo se queda solo Y está expuesto a que entidades demoníacas lo puedan poseer Tal vez hayas soñado con agua sucia O soñaste que te ahogabas Y despertaste bruscamente muy angustiado Solamente se trataba de tu alma Enviándote señales para que despiertes Mi abuela concluyó diciendo Nunca te vayas a dormir Sin antes haber bebido un poco de agua Cuéntame en la caja de comentarios Si tus abuelos también te contaron esta historia Y dime si crees que esto es real Si este video te gustó No olvides dejar tu pulgar arriba Suscribirte Y activar la campanita con todas sus notificaciones Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!